No, mira, primero que nada tengo que decir, Viviane, que nosotros recogimos esto, la bancada socialista, yo soy independiente, pero estoy de la bancada socialista, y lo recogimos de nuestra relación con los trabajadores de Chile, con los trabajadores organizados, en sindicatos, en diferentes organizaciones, y en esta relación se van levantando diferentes temas. Y uno de ellos, permanente, en todo momento, en todo lugar, era el tema de las vacaciones. ¿Cuál es la argumentación que dan los trabajadores de Chile? Dicen, tres semanas no es suficiente, con tres semanas no alcanza, tú no alcanzas a descansar, y por ahí empezamos a tomar el tema, hablamos con algunos médicos que nos plantearon el asunto, y tú tienes dos miradas distintas para enfocarte en este tema y para abordar el tema. Uno, que dice relación con la cosa económica, donde la persona de alguna manera forma parte de un aparato productivo, que dice, si él trabaja cinco, va a producir cinco, y si descansa tres, no va a producir esos tres. Y otro, es que cuando tú miras a las personas como una entidad completa, un ser humano, es una entidad que tiene alma, que tiene cuerpo, que tiene relaciones, y entonces tú te das cuenta que el descanso forma parte de una forma de vida distinta a la que tú tienes cuando estás trabajando. Tú, cuando estás en el descanso, te relacionas con la naturaleza, generalmente, te sales del tráfago habitual, te relacionas con tu familia, importantemente, te relacionas con tus hijos, con tu señora. En ese día a día donde tú apenas tienes tiempo de llegar a la casa, o alcanzas apenas a llegar al trabajo, porque vas en el transporte, son muchas horas de traslado, muchas horas, a veces te quedas enganchado con el trabajo, y te vas directamente del trabajo a tu casa con más trabajo. A algunos profesores les pasa eso, o a muchos profesores les pasa que tienen que seguir. Entonces, en este mundo es necesario hacer un parelé, como diría una persona antes, un viejo de la televisión, hay que parar, hay que detenerse, y darle la posibilidad de cambiar el paradigma. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley. Es un proyecto muy sencillo, que dice que en vez de 15 días, vamos a tener 20 días hábiles, con sueldo, para que nosotros tengamos nuestras vacaciones. Esos 20 días se transforman mágicamente en un mes. Detenerse un mes durante un año de trabajo, los chilenos trabajamos mucho, todo el mundo sabe eso, y nuestra productividad es muy baja. Probablemente, esto no es seguro, no lo puedo asegurar, nadie podría hacerlo, como nadie podría asegurar lo contrario, probablemente una vez que nosotros tengamos mejores descansos, vamos a tener una mejor productividad, vamos a estar más dispuestos al trabajo, vamos a tener otra actitud frente al trabajo.